De esta forma comenzó la mañana en el Colegio Concepción de Linares. Tras una movilización protagonizada por estudiantes el viernes pasado, hoy fueron sus padres y apoderados los que llegaron con pancartas en mano y muchas demandas a exigir a la rectoría del emblemático establecimiento educacional las mejoras a las falencias que están arrastrando desde el inicio de clases. Falta de profesores, la no definición de un horario de clases, higienización de espacios comunes y falta de espacio para realizar las clases serían solo parte de los problemas expuestos. En apoyo de los alumnos de Enseña Sanidad que iniciaron todo este paro, en apoyo igual de ellos a sus profesores, estamos exigiendo varios apoderados, varios puntos para un petitorio que tenemos esta tarde. Según lo que reconocieron los mismos apoderados, el arancel mensual por concepto de colegiatura no se condice con la calidad de los servicios entregados por el colegio, por lo cual hoy exigen lo contratado. Bueno, uno de los petitorios, una de las cosas que sale en el petitorio es, miren, nosotros como apoderados estamos súper molestos, de partida porque a la Enseñanza Media le sacaron tres ramos fundamentales, que fue física, química y biología, que como todos saben es súper importante, tuvieron dos años para hacer la ampliación del casino, cosa que aún no lo terminan, tienen no sé si hasta julio para poder terminar ese casino, los niños están comiendo en los pasillos, están comiendo sentados en el patio, porque ni siquiera pueden comer en las salas por el tema este del aforo, que no se pueden sacar la masquería y todo, les están dando 15 minutos para almorzar, o sea, ¿quién almuerza en 15 minutos para almorzar? Y esas horas de almuerzo comienzan desde las 11 y media de la mañana, o sea, kinder y pre-kinder empiezan a almorzar a las 11 y media de la mañana. ¿Están en estos momentos con jornada completa? Estamos con jornada completa. Tiempos adecuados de clases que acorten las jornadas, son solo algunas de las propuestas de los mismos padres, están acuñando para que sus hijos e hijas no se vean afectados. Lo que exigimos, si ellos como colegio no tienen la infraestructura adecuada para que los niños tengan la jornada completa, que hagan media jornada, o simplemente la jornada de la tarde la hagan online, y así no pierde nadie. Pero no, ellos se cierran, ellos no quieren nada. Recién ahora el rector accedió a salir a conversar con los apoderados, él dice no, yo tengo toda la disponibilidad de conversar con ustedes. Mentira, porque se han mandado cartas, todos los cursos han mandado cartas a la rectoría y no han tenido respuesta. Ningún curso. Hay falta de auxiliares de aseo, los baños están sucios, no tienen alcohol piel en las salas, el termómetro que está a la entrada, que supuestamente que es digital, no sé, que estaba malo. Recién ahora lo arreglaron, hoy día lunes está en condiciones, estuvo malo más de una semana. Y cosas así, cosas que molestan, ya es mucho. Este, si no me equivoco, es uno del segundo colegio más caro de Linares. Las mensualidades suben todos los años y nosotros no tenemos ningún cambio, al contrario, cada vez es peor. Esta vez el rector del establecimiento habló con nuestro canal y adelantó algunas de las estrategias que implementarán lo antes posible para poder superar los inconvenientes registrados y no crear más molestios en la comunidad educativa. Aclarar que hay algunos apoderados que han planteado esa idea, pero estamos lejos de pensar que son todos los apoderados que vienen igual, porque hay un enorme número de apoderados, como sucede a lo largo de Chile, que lo que esperan es que los alumnos, sus hijos, tengan una mayor cobertura de presencia en el colegio por el tiempo que se ha perdido producto de la pandemia. Efectivamente, lo que nosotros tenemos que tratar de apurar, y eso lo hará nuestro sostenidor con la empresa constructora, de que se juntan los plazos que estaban convenidos para el proceso de ampliación del casino. Y buscaremos la manera de que sea lo más eficiente el sistema de turnos de almuerzo, para que los niños tengan su espacio, que no haya niños que se queden sin su colación, su hora de almuerzo.